A pesar de abarcar más de 20 películas en la última década, el UCM sigue desarrollándose a buen ritmo, pero con cada nueva película y serie de Marvel, se hace mucho más difícil para los recién llegados ponerse al día con el UCM. Esto es lo que necesitas saber antes de que comience la Fase 4 de Marvel. A pesar de su muerte en Avengers Endgame del 2019, Natasha Romanoff finalmente obtendrá una película en solitario con el primer gran estreno de la Fase 4, Black Widow. Pero no esperes una resurrección para la super espía interpretada por Scarlett Johansson. La película es una precuela, ambientada entre los eventos de Captain America Civil War del 2016 y Avengers Infinity War. Muchos de los detalles de la trama de Black Widow aún siguen siendo un secreto, pero se ha revelado un poco sobre los héroes y villanos que acompañan a Natasha para la película. Florence Pugh interpretará a Yelena Belova, un personaje que durante un tiempo se hizo cargo del manto de Black Widow en los cómics de Marvel. David Harbour interpretará a un personaje conocido como Red Guardian, el equivalente ruso de Capitán América. Más de media docena de personas diferentes han sido Red Guardian en los cómics, aunque Harbour interpretará a Alexei Shostakov, el primer Red Guardian que aparece en los cómics. Es probable que aún nos hayan revelado todos los villanos, pero uno de los principales antagonistas será Taskmaster. En los cómics, él tiene la habilidad de imitar cualquier acción que vea realizar a alguien más, sin importar lo extraño o difícil que sea. También pueden esperar una aparición del villano de Hulk, el Hombre Increíble, y Civil War Thaddeus Ross. Desafortunadamente, con el brote de coronavirus a principios del 2020, el estreno de Black Widow se ha retrasado, lo que podría tener un impacto significativo en el resto de los proyectos de la Fase 4. Pero cuando las cosas se pongan en marcha de nuevo, la aparición final de Natasha será una manera estupenda de arrancar la fase. Luego de Black Widow, los próximos héroes de Marvel que llegarán a la gran pantalla serán los Eternals, una creación del difunto Jack Kirby. Basados en gran parte en personajes de la mitología grecorromana, los Eternals son una poderosa raza de héroes creados por los dioses celestiales. Aunque la mayoría viven ocultos, los Eternals protegen la Tierra, específicamente de los villanos llamados Deviants. La serie de Kirby Eternals fue cancelada en su decimonovena edición, aunque ha habido intentos de revivir a los personajes de este cómic a lo largo de los años, incluyendo una serie del 2006 al 2007 del autor Neil Gaiman y el artista John Romita Jr. Lamentablemente, los detalles de la trama de la película son escasos. Según The Hollywood Reporter, la película incluirá una historia de amor entre Icarus y otro Eternals, Cersei, y una sinopsis oficial de la película ha revelado que una tragedia tras los acontecimientos de Endgame llevará al equipo a la acción. Pero aparte de esto, todo lo demás es más bien una especulación. La primera serie de Disney Plus del UCM es The Falcon and the Winter Soldier, que se estrenará en agosto del 2020. Como era de esperar, Anthony Mackie y Sebastian Stan volverán a interpretar sus papeles en el UCM en esta serie. No se sabe mucho sobre la trama todavía, pero algunos viejos amigos y enemigos estarán de regreso. En particular, Daniel Brühl volverá a ser su papel de Helmut Zemo, y Emily Van Kemp aparecerá como Sharon Carter. Una de las teorías más persistentes sobre la miniserie es que, a pesar de los deseos del anciano Steve Rogers, el gobierno de los Estados Unidos no estará de acuerdo con que Sam Wilson se convierta en el nuevo Capitán América. En su lugar, recurrirán a su propio sustituto, John Walker, también conocido como US Agent. La idea viene de una historia de un cómic de la década de 1980, en la que Rogers renuncia a su escudo y su uniforme, y el gobierno se lo da a Walker. El anuncio de TV del Super Bowl, que destacó las próximas series de Disney Plus de Marvel, parece apoyar esta teoría. Aunque Sam y Bucky son obviamente el centro de atención, el tráiler mostró a John Walker con un uniforme de Capitán América, saludando a la audiencia en algún tipo de evento deportivo. WandaVision se estrenará en el 2020 en Disney Plus, y hay una buena posibilidad de que sea la cosa más extraña que Marvel haya hecho hasta ahora. A juzgar por el tráiler de Disney Plus y los rumores que circulan sobre la producción de este programa, parece que el regreso del androide Vision tendrá lugar en un extraño formato de comedia. El anuncio del Super Bowl contiene algunas escenas que nos recuerdan algunas de las principales historias de los cómics de Marvel. Una escena, por ejemplo, muestra a Wanda en una escalera con un disfraz mucho más parecido al de su aspecto en los cómics. Más intrigante aún, es una escena en la que dos chupetes salen disparados de dos cunas delante de la pareja, claramente aludiendo a los hijos de WandaVision, Billy y Tommy. Incluso el escenario parece evocar al cómic Vision, que se publicó entre el 2015 y el 2016, de Tom King y Gabriel Hernández Walta, en donde el androide vive en un idílico suburbio con una familia de androides. Es importante recordar que los poderes de Wanda en los cómics y en las películas son muy diferentes. Hasta ahora en el UCM, Wanda ha sido retratada como una mujer con poderes telequinéticos muy poderosos, pero en los cómics sus habilidades pueden alterar la realidad misma. Puede que en WandaVision, Wanda tenga poderes más parecidos a los que tiene en los cómics, especialmente considerando que se presume que esta serie está ligada directamente a la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En febrero del 2021, la tercera de las películas de la Fase 4 de Marvel llegará a los cines Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. Shang-Chi es un personaje de Marvel Comics creado en la década de 1970 para aprovechar la locura generada por las películas de artes marciales, pero no obtuvo sus poderes por medio de rayos cósmicos, residuos tóxicos ni de un Bruce Lee Radioactivo. En su lugar, lucha contra el mal con nada más que su habilidad de terminación y el dominio de su chi. Shang-Chi prácticamente desapareció del mapa luego de los 70, pero su fama comenzó a resurgir de nuevo en la década del 2010. Jonathan Hickman introdujo al maestro de Kung Fu en sus historias del 2013 de Avengers, y más recientemente ha aparecido como uno de los miembros de Agentes de Atlas. Los fans siguen sin saber mucho sobre la trama de la serie protagonizada por Shang-Chi. Algunos rumores sugieren que la película será la versión de Marvel de un torneo de artes marciales, como una especie de Mortal Kombat o Bloodsport. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos promete llevar a la pantalla a un villano que ha sido insinuado desde la primera película de Iron Man del 2008. En los cómics, uno de los enemigos más feroces de Iron Man es el mandarín, una mente criminal que posee diez anillos mágicos que recuperó de una nave espacial alienígena. El mandarín no se menciona por su nombre en Iron Man, pero Raza, el terrorista que captura a Tony Stark, pertenece a una organización llamada Los Diez Anillos. Los fans fueron engañados cuando se les hizo creer que Ben Kingsley interpretaría al mandarín en Iron Man 3 en el 2013, ya que en su lugar hizo del actor Trevor Slattery, que había sido contratado para interpretar al infame terrorista por Aldrich Killian. Pero el verdadero mandarín finalmente aparecerá en la próxima película de Shang-Chi, interpretado por Tony Leung. Algunos rumores hasta sugieren que en el UCM, el mandarín será en realidad el padre de Shang-Chi. Y la idea tiene sentido. En los cómics, Shang-Chi es presentado como el hijo de un villano llamado Fu Manchu. Pero debido a algunos problemas de derechos de propiedad intelectual asociados con este personaje, no hay posibilidades de que pueda aparecer en la próxima película. En mayo del 2021, Marvel Studios lanzará Doctor Strange en el multiverso de la locura. Se conocen pocos detalles sobre la película, pero el título en sí sugiere al menos un par de ideas que probablemente serán centrales en la trama. Cuando Doctor Strange se estrenó en el 2016, se convirtió en la primera película del UCM en confirmar que existía un multiverso en donde existen infinitos universos paralelos, cada uno de ellos con poco o mucha diferencia con el universo principal del UCM. En este multiverso, sobre el cual el Ancestral y Bruce Banner discuten en Endgame, cuando éste se preocupa de que si le da la Gema del Tiempo a Banner, dañará su línea de tiempo en un universo paralelo que estará condenado sin la Gema para protegerlo. Y esto es sólo una especulación ahora mismo, pero lo que parece una gran posibilidad es que la secuela de Doctor Strange se ocupe de las consecuencias de Endgame o de WandaVision, que tienen lugar en realidades concurrentes al universo principal del UCM. Y con la posible aparición del villano Nightmare, así como la dirección de la película a cargo de la leyenda del terror Sam Raimi, puedes esperar que esta película se ponga bastante extraña. De lo poco que se sabe sobre la próxima película Thor Love and Thunder, uno de los detalles más intrigantes es que no sólo regresará la Jane Foster interpretada por Natalie Portman, sino que en algún momento ella se convertirá en la poderosa Thor. No está claro cómo es que esto sucederá, pero esto sucedió durante cuatro años en Marvel Comics. Como resultado de los eventos de Original Sin del 2014, el Thor original pierde su valor, y por lo tanto, su habilidad para levantar al Mjolnir. Al principio, su identidad se mantiene en secreto, pero eventualmente se revela que es Jane Foster quien levanta el Mjolnir cuando el hijo de Odín no puede. Foster permanece como la poderosa Thor de Marvel hasta el cómic Mighty Thor nº 705 del 2018, cuando sacrifica su martillo para derrotar al poderoso villano Mangog. Aunque ya no tiene la habilidad de invocar rayos, se convierte en la nueva Valkyria después del evento War of the Realms, que ocurre del 2018 al 2019. El anuncio televisivo del Super Bowl del 2020 de Disney Plus no mostró mucho de Loki, pero proporcionó un detalle interesante que muchos fans de los cómics notaron enseguida. Durante el tráiler, Loki aparece con un uniforme de prisionero con el acrónimo TVA escrito en él. Y esto parece referirse a una oscura organización ficticia conocida como la Autoridad de Variación del Tiempo, o TVA por sus siglas en inglés. Apareciendo por primera vez en el cómic Thor nº 372 de 1986, la Autoridad de la Variación del Tiempo busca minimizar cualquier cambio en el flujo normal del tiempo a través del multiverso. Cuando aparecieron por primera vez, están representados por el Justice Piece, pero en apariciones posteriores se muestra más bien como una vasta organización cómicamente burocrática. En 1991, en el cómic Fantastic Four Annual nº 24, se reveló que la mayoría de los empleados de la TVA son clones criados para servir a la TVA de por vida, y esos clones son específicamente creados para parecerse al escritor y editor de Marvel, Mark Grunwald. Y considerando que esta serie se centrará en la versión de Loki que escapó en una línea de tiempo paralela durante los eventos de Avengers Endgame, tiene sentido que la TVA se involucre fuertemente en su nueva serie. What If está programada para mediados del 2021. Esta serie animada cubrirá todas las películas de la saga del infinito, planteándose qué hubiera pasado si las cosas eran diferentes. Los primeros indicios apuntan a una historia en donde Peggy Carter se convierte en Capitana Britannia, una en la que T'Challa es Star-Lord, e incluso una adaptación de Marvel Zombies, una serie de cómics que presenta a los héroes y villanos de Marvel convertidos en zombies, escrita por primera vez por el creador de The Walking Dead, Robert Kirkman. Cada número de What If está narrado por la misteriosa figura del Observador, que en esta serie será interpretado por la estrella de Westworld, Jeffrey Wright. Si los escritores de la serie animada van por el mismo camino que los cómics, entonces habrá mucha muerte en esta serie. Liberados de las limitaciones de la continuidad de las historias principales, los escritores a menudo aprovechan la oportunidad para matar a personajes importantes. Un ejemplo particularmente sangriento es el de What If número 45 de 1984, cuando un Hulk recién transformado en zombie mata a la antorcha humana, a la cosa y a Iron Man, sólo para luego morir él también, a manos de Thor. Suena divertido. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.